Hola, ¿cómo están? Soy Ximena Llosa y estamos aquí en el verdadero Ximena en casa. Estamos en mi cocina y en esta cuarentena quiero darles recetas sencillas y fáciles para que puedan quedarse en su casa, prepararlas y pasar la cuarentena de la mejor manera posible. Vamos a hacer ahorita una salsa de la boloñesa, una salsa muy rica y muy fácil para que la puedan comer con una rica pasta. Vengan por aquí para que puedan aprender exactamente cómo se hace. Primero vamos a poner en una olla un poquito de oliva que esté caliente nuestra olla para poder dorar la carne molida. Y ponemos la carne. Es súper importante que pongan poca a la vez para que se dore bonito. Yo lo voy a dorar en dos tandas. Tenemos dientes de ajo para darle sabor y el laurel. Y no lo vayan a tocar por el momento, lo dejan quieto. Y en un momento lo ponemos con la cuchara de pan. Mientras se dore la carne, yo estoy cortando los tomates, de preferencia los más maduros que tengan. Lo bueno de la salsa es que no tienen que estarlos pelando. Los vamos a cortar con piel, con pepas, con todo. Listo. Vamos a quitar esta carne de fuego. Le ponemos un poquito de sal. Acá tenemos la cebolla, puede ser roja o blanca. Una vez que saquemos la carne de la olla, se van a quedar ahí un montón de aromas. Entonces ahí pondremos la cebolla y luego el tomate. Bueno, donde doramos la carne hay muchísimo sabor. Entonces ahí ponemos más aceite de oliva. Le ponemos la cebollita. Muy bien, muy rico. Le ponemos ajo. Le sudamos un poquito. Un puñadito de albahaca. Y después de más o menos 5 minutos le pondremos el tomate. Lo que me gusta de esta salsa, es que la puedes hacer, congelar, sin porciones. Y también la puedes usar para una lasaña, para pasta. Una vez todo mezclado, le ponemos un ingrediente que a mí me encanta, que es el vino blanco, vino tinto. Puede ser vino blanco si no tuvieras el tinto, pero este le va a gustar más oscuro, más lindo a la salsa. Si no lo quieren, no le ponen nada. Y le pondremos ahora sal y pimienta. Y también hay que ponerle un poquito de azúcar para poder contrarrestar la silla del tomate. Entonces, bueno, lo que yo voy a hacer es taparla, dejarla así, quietita. Y en un momento les voy a mostrar cómo queda. Más o menos media hora de cocción. Bueno, ya tenemos la salsa de tomate lista. Lo que nos queda es licuarla para poder mezclarla con la carne. Bueno, aquí tenemos la salsa de tomate lista. Echarle la carne. Movemos. Y listo. Miren nada más qué deli, qué fácil. Y la vamos a servir con la pasta. Listo. Yo aconsejo simplemente echarle la cantidad necesaria de salsa para la porción que ustedes van a comer y lo demás cuando esté frío lo pueden refrigerar o congelar. Bueno, de todas maneras tenemos que ponerle quesito parmesano. Miren qué rico. Y bueno, nada, espero que les haya gustado esta receta. Aquí la tenemos, una salsa boloñesa muy pero muy rica. ¡Nos vemos! ¡Gracias!